En estos momentos las ballenas se encuentran comprando grandes cantidades de Bitcoin, el problema es que las tenemos en corto y en largo plazo. Los dos indicadores que vamos a mostrar el día de hoy estarían marcando esas compras de las ballenas, pero el problema no radica ahí. El problema radica en que en el mismo instante que eso está ocurriendo, los retails, las carteras pequeñas, están vendiendo. Vamos con este indicador que nos muestra cómo se están comportando las carteras de Bitcoin, un poquito más a largo plazo, porque si nos damos cuenta nos está englobando aquí al final a mayo de 2023, bastantes meses para tenerlos en cuenta. De esto, largo plazo. Y por la parte de arriba, que es lo que tenemos, carteras más grandes de más de 10.000 Bitcoins y por la parte de abajo, carteras de menos de un Bitcoin, carteras muy pequeñitas. Cuando nos encontramos en azul significa que estamos comprando Bitcoins, quiere decir, estas carteras están ingresando nuevos balances, no comprando desde los exchange, sino mandándolos a sus propias carteras, y cuando lo tenemos en rojo es que están deshaciéndose de esos Bitcoins que tienen en sus propias carteras. Y qué es lo que hemos estado observando en este último movimiento, en el último movimiento de prácticamente rebote que hemos tenido desde la zona de los 38.000 dólares, porque aquí hay bastante tela. Y es que esto es el largo plazo. Ahora vamos a mirar el corto plazo. Y va a ser exactamente lo mismo. Por un lado, carteras de más de 10.000 Bitcoins, hasta incluso las de 100 a 1.000 Bitcoins, carteras ya de ballenas, carteras de gente importante, vemos como de 100 a 10.000 Bitcoins ya llevaban comprando bastante tiempo. Esto es que estamos en pura compra. Y las carteras más grandes, las de 10.000 Bitcoins, ya vemos como ahora, justo en este último rebote que han tenido, han decidido que van a acumular. Las ballenas ahora mismo en estos momentos se encuentran acumulando en sus carteras frías. Y por el otro lado que lo que tenemos, los principales retails de 100 Bitcoins, a menos de un Bitcoin, que sería prácticamente cualquiera de vosotros, en estos momentos, como se puede llegar a ver, están en una zona de distribución no totalmente rojo, de que están vendiendo muchísimo, pero sí que no se fían nada del precio y que están esperando un retroceso más profundo de lo que tocaría, con ese anaranjado que estamos observando. Ahora mismo nos estamos encontrando con una divergencia bastante alta, en el que ballenas compran, retail vende y el precio está lateral. En cualquier momento esto se va a romper y habrá que ver quién tiene la razón, aunque yo creo que más o menos vamos entendiendo por dónde van los tiros. Y es que si nos movemos a los deltas de spot, quiere decir, las operaciones en los exchanges, en el apartado de spot, y cómo se están moviendo estas órdenes de las ballenas y de los retails, podemos observar exactamente lo mismo en corto plazo. Ahora en vez de abarcar meses, como se puede ver aquí arriba a la izquierda, estamos abarcando simplemente dos semanas. Corto plazo totalmente. Estamos viendo el gráfico que hemos tenido durante las últimas semanas. ¿Y qué es lo que vemos? Naranja y verde serían otra vez nuestros retails. Y por el otro lado tendremos otra vez las ballenas, desde posiciones de 10.000 dólares en spot, importantes, hasta posiciones de más de 10 millones de dólares. ¿Y qué es lo que estamos observando en todas? Mirar la divergencia. Los retails durante toda la semana en este movimiento lateral que hemos tenido, tanto la banda verde como la banda naranja, esas dos semanas que estamos teniendo, están vendiendo. Se encuentran, como se puede llegar a ver aquí ahora mismo, en mínimos. No habían vendido tanto desde las últimas dos semanas. Y por el contrario, lo que estamos observando es que todas las carteras importantes, desde las de más de 10 millones, que sería esta marrón que tenemos por aquí, hasta las rojas, hasta las moradas, se encuentran, como estáis viendo por pantalla, totalmente comprando. Prácticamente en máximos. En los máximos de estas últimas dos semanas, que es lo que intentamos entender. No solamente tienes divergencias en un gráfico mensual, que engloba prácticamente los últimos seis meses que hemos tenido, sino que también lo tenemos en un gráfico de dos semanas, en el corto plazo. En todas las temporalidades estaría ocurriendo lo mismo. Ballenas están comprando desde el apartado spot. Este dato es importante, lo que va a ser los futuros. Ya lo veremos en otra ocasión. Mientras que los retails, por el otro lado, están decidiendo que no les interesa esta zona, que no se fían y que va a haber un retroceso. Como ya sabéis, demasiadas divergencias para que ocurran todas a la vez, cuando, como por el otro lado, tenemos el precio de Bitcoin, que está, bueno, relativamente lateral. Entre la zona de los 43.500 y la zona de los 42.200 es donde se ha estado moviendo en los últimos cinco días. Y ahora toca que tomen decisiones. Ahora toca ver qué es lo que acaba ocurriendo. Porque nos encontramos, otra vez, en una semana hábil. Y con ello, vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo con Bitcoin. Vamos a ir por ello con el análisis de Bitcoin. Aunque yo creo que ya se ha entendido por dónde van los tiros. Mucho cuidado con estas dos divergencias que estamos viendo. Porque si me la tengo que jugar, ¿a quién va a ganar esta batalla? Me la jugaría por las ballenas. Con ello, es momento de actualizar los indicadores premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado. Pasando, primordialmente, ahora con las liquidaciones de Bitcoin. En este caso, con diferentes monedas. Número uno, Bitcoin. ¿Qué es lo que tenemos en el corto plazo? Estamos hablando para lo que nos espera para esta próxima semana. Una liquidación importante y se nos estarían formando por la parte alta, que en los próximos días ya las veremos, en los 41.800. La única relevante, aquí la tenemos 41.800 y se estarían formando tanto en la parte baja por los 41.500 y tanto en la zona de los 44.000. Que probablemente, para los próximos días, martes, miércoles, jueves, empecemos a ver una rotación de liquidez hacia esas zonas. En estos momentos, si alguien me tuviese que decir dónde están las principales liquidaciones, las tenemos por los 41.800. Pasando ya con las altcoins, Ethereum, más o menos lo mismo que Bitcoin. Bitcoin tendría su formación por la parte de arriba, que todavía no se ha formado, y las liquidaciones más importantes no las encontramos en estos momentos en los 2.225 dólares. Por el otro lado, vamos a ver a Sol, gráfico de 7 días también, liquidaciones de corto plazo, en el que se habrían acumulado todas las liquidaciones importantes por la parte alta, la zona de los 103 dólares. Y en último lugar, tenemos a Link, que otra vez tendría las liquidaciones por la parte baja, en los 17.5, que concordarían con toda esta zona de mínimos que estamos observando que no se habrían limpiado en ningún momento. Así que muchísimo cuidado, porque todos estos mínimos sin limpiar el precio, pumpeando, liquidaciones por abajo, cuidado con los movimientos falsos que nos podemos encontrar a lo largo de la semana. Y ahora pasamos con el indicador, que lo hemos mostrado anteriormente, pero que está dentro de los indicadores premium que vamos a traer todos los días. Pero vamos a mirar en estos momentos, ¿qué es lo que tenemos? Arriba del todo tenemos el mapa de calor, en el cual no tenemos prácticamente ninguna novedad. Se habría formado ya hace bastante cuando lo mostramos una pequeña barrera para que no se superasen los 44.000 dólares. Ahora, en estos momentos, una zona importante a superar, y lo que estamos viendo es que la zona de los 38.000 dólares se empieza a volver algo roja. Nada relevante todavía, pero los 38.000 dólares y los 44.000 dólares serían las barreras más importantes que tenemos para Bitcoin en el corto plazo. No creo que haya que repetirlo, pero ya sabéis lo que ha pasado con los deltas. Retails vendiendo ballenas comprando. Ahora, con esto, pasamos a lo siguiente que nos interesa en el vídeo de hoy. Y antes de continuar con el vídeo y lo que nos falta de análisis técnico, recordad que tenéis una promoción en la cual os van a dar 50 dólares totalmente gratuitos al hacer un depósito en BitMart. El nuevo patrocinador del canal, que si en algún momento habéis pensado en apoyar al canal y no sabéis cómo, de manera gratuita, solamente con el link que tenéis abajo en la descripción, ya nos estáis apoyando. Y aparte, bueno, os dan 50 dólares gratis para que hagáis lo que queráis. Con todo esto, ahora sí que sí, continuemos con el vídeo. ¿Por qué nos espera una semana movidita? Entre ellas, no tenemos noticias de lo que estaría pasando con Estados Unidos, pero sí tenemos noticias de lo que está pasando con China. Y es que a la apertura del mercado chino, el 30% de todos los stocks, de todas las acciones chinas, paraban. Paraban de tradearse y se dejaban de tradear. El índice que controla las principales mil empresas chinas caería en estos momentos un 8%. Y es que China ahora mismo se estaría viendo en una problemática bastante grande, porque podrían ser los primeros en iniciarse dentro de la crisis. Ya estamos viendo cómo desde 2024, mientras que Estados Unidos y los principales índices de Estados Unidos están todos en máximos, ahora vemos el S&P 500, ahora vemos Nasdaq, todos en máximos, vemos que por el otro lado China habría caído en lo que va de año de 2024 un 30%. Un 30% en un mes. Recordamos que estamos a primeros de febrero y el día de hoy ya caía otro 8% y el 30% de los stocks ahora estarían paralizados y no se pueden operar. Habrá que ver cómo afecta esto, cómo la rotación de liquidez de un lado a otro puede llegar a afectar incluso a Bitcoin o a Estados Unidos. Por ahora ya estamos viendo que al precio no le ha afectado, pero importante tenerlo en el radar, que este tipo de movimientos tan fuertes en economías tan grandes son de relevancia y hay que tenerlos en cuenta. Con ello Bitcoin en estos momentos, análisis técnico ya de 4 horas, ahora vamos a pasar con el de un día, se está moviendo todavía dentro de las dos áreas de valor importantes, las tenemos aquí. La zona de los 42.600 y la zona de los 43.700. Usando de resistencia y techo la zona de los 43.700 con todas las liquidaciones importantes y las zonas de valor en los 44.000 dólares. Relevante esta zona porque cuando la rompa es cuando vamos a observar las liquidaciones más importantes de cortos. Ahora en este fin de semana hemos tenido un fin de semana totalmente tranquilo, el precio prácticamente no se ha movido y al final ya del domingo intentaba meter algún mechazo. Ahora en estos momentos, antes de abrir ya la bolsa americana, lo habría recuperado y con ello los caps, que se pueden llegar a formar el fin de semana, no queda absolutamente ninguno. Con ello pasamos con nuestro indicador de Coin Analyze para ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Con ello relevante que ahora mismo en el corto plazo estamos viendo una subida del Open Interest. Nada alarmante en estos momentos, nada a tener tan en cuenta que nos haga decir que van a liquidar a gente, pero recordar que sí que es verdad que serían los máximos que se habrían observado las últimas dos semanas de Open Interest. Algún mechacito, como se ha visto en otras ocasiones, podría ocurrir para intentar liquidar estas posiciones. Los futuros cobran algo de relevancia, pero no a lo que nos tienen acostumbrados. Y por parte de los deltas del spot vamos a seguir observándolo bastante de cerca. En estos momentos seguimos teniendo esas pequeñas divergencias alcistas, que no se habrían desmontado en ningún momento. Hemos tenido la subida y después de haber tenido la subida, ¿qué es lo que ha ocurrido, señores? Que el precio, bueno, habría fluctuado hacia la parte alta y ahora en estos momentos se encontraría cerca de máximos, pero no en máximos. Lo encontraríamos por una parte media que ha estado lateralizando durante las últimas semanas. Por el otro lado, los deltas del spot, los que nos estarían mostrando qué se está haciendo a nivel del apartado más importante, el que crea tendencias, estamos viendo que en estos momentos se encuentran en máximos. A diferencia de lo que hemos visto, sí hemos tenido nuestras ondas hacia arriba, hacia abajo, pero estamos viendo que práctica, prácticamente, se encontrarían a los niveles de cuando estábamos en los 43.800. Esto es una pequeñita divergencia alcista, todavía nada relevante, nada que nos haga decir, oye, cuidado, vamos a subir muchísimo, pero sí a tener en cuenta de que en estos momentos aún el spot no ha perdido nada de fuerza. Con ello, en el corto plazo y para esta semana, viendo a ver qué es lo que acaba ocurriendo con las ballenas y cómo acaban comprando, yo sinceramente hablaría ya de buscar la zona de los 44.000 dólares. Romper todos estos mínimos, que en estos momentos no se habrían roto, atacar y ponernos por encima de la zona de valor, porque si recordamos, en 4 horas tenemos esta línea moteada roja, que sería el área de valor primordial del último mes, atacándola así y poniéndonos por encima. En un gráfico diario, ahora mismo no tiene nada de relevancia, estar en los 43.000, estar en los 44.000, seguimos bastante lejos de las dos zonas de interés primordial, una en los 38.500 y otra en los 47.500, dos zonas que ya sabemos que son importantes. Del bullrun anterior han servido durante muchos meses y ahora, mirad aquí, han hecho dos pivotes perfectos. El promedio de volumen de todo el bullrun que llevamos, desde los 16.000, de toda la tendencia alcista que estamos viendo, ya poco a poco empieza a subir y en estos momentos la tenemos por los 37.500 dólares. En estos momentos, perder esta línea roja, que se nos queda aún bastante larga, pero que a lo largo de los próximos días va a seguir subiendo, indicaría que nos estamos metiendo en una lateralización, un rango o caída más profundo de lo que estaremos esperando, como ocurría anteriormente cuando estuvimos entre la zona de los 30.000 y 25.000 durante prácticamente seis meses. El S&P 500 y el Nasdaq se despiertan los dos en esta semana nueva de febrero, todos en máximos. Y sin ninguna excepción, las siete grandes empresas tecnológicas, ya las conocemos, por parte de América, todas estarían en máximos y estarían empujando muy fuertemente a los principales índices, ya que tendrían una ponderación muy alta dentro del índice. En estos momentos, el Nasdaq, habiendo llegado a la zona de los 17.700 puntos y por parte del S&P 500, empezando ya a tocar un hito que nunca habría tocado, los 5.000 puntos. Nuevos máximos históricos, mientras que Bitcoin, pues bueno, aún le quedaría bastante. Una subida de prácticamente un 50%, un poquito menos, un 40%, para llegar a máximos históricos. Todo esto tiene un pequeño problema, o al menos yo lo vería así, y es que esta última subida que estamos viendo tendría un gran peso los siete principales empresas americanas. Son las únicas que están subiendo en comparación a todo el índice, o que están subiendo tanto. El resto de empresas estarían más o menos por donde han estado estos últimos meses, y con la fuerza que están echando las siete empresas principales, habrían empujado el índice a máximo. Algo que si lo pensamos a largo plazo, no es nada bueno. Necesitamos un poquito de equidad, porque si en algún momento una de estas siete empresas cae, tiene unos malos beneficios, o le acaba pasando algo malo y pierde bastante dinero, lo que vamos a tener es prácticamente un desastre dentro de los índices principales de Estados Unidos, tanto en el SP500 y tanto en la STAC. Con todo esto dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.